La pista siempre me ha gustado, desde pequeña he venido a esa pista, siempre he estado muy buena, la han estado mejorando mucho. También agradecer a la alcaldía por sus más oportunidades que nos da, más oportunidades de traer un evento, más oportunidades de tener un escenario deportivo en excelentes condiciones. Cada vez queremos tener el escenario de nivel número uno a nivel de Colombia para los eventos y aquí se dio la oportunidad en este evento nacional. La Federación Colombiana de Ciclismo quedó bastante satisfecha con Manizales en esta ocasión y sobre todo teniendo en cuenta que vivimos una emergencia bastante fuerte, donde vimos en riesgo que el evento se pudiera realizar. Algunos otros departamentos no creyeron en Manizales para que cumpliéramos con el escenario, pero ya podemos ver que está en perfectas condiciones, que pudimos cumplir y que Manizales está hecho para grandes eventos deportivos, tal es el caso como el BMX Nacional en este caso. ¡Gracias por ver el video!